He tardado en grabar porque me he dejado todas las recompensas hasta Dinamite y ahora voy a cogerlas todas. Vamos, tickets. 50 euros. 25 euros. ¿De cuál cojo? ¿De pan? La tengo muy baja. Vamos, de pan. Y Dinamite, por fin. ¿Qué le pasa? Dinamite lanza dos cartuchos de explosivos de Dinamita. Su super es un barril lleno de Dinamita que arrasa con todos los refugios. Vale, voy a jugar con Dinamite. ¡Por fin! Un poco mal. No, no. Vale. Vale, vale. Quinta. Noddi. Tío Tomam Me encanta de ir a mi Sorpresa Toma Es muy buena Dinamite Que lo tenga nivel 1 Me encanta No, no me mates Por fin vas a morir Bueno Ya de pronto No Como me mata Suerte Musi de copar Muy bueno Me encanta Dinamite Viu Casi muere No No me mates No Casi muero Espero que no haya un bull por aquí Que si no voy a morir Barley A mi me encanta el Barley Me encanta el Dinama aquí en Barley Creo que nunca he jugado con Barley En el canal Bueno Hay tres Dinama Contándome a mi No Toma Porque tiene cinco Toma melúcar Pero porque tenía poca vida Toma Toma Y bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy